Joder Que cabrón, y me mata a mí, ¿sabes? Mira a Lesslie Cabrón Jijiji Y ahí va, ahí sigue, mira míralo, míralo Míralo Cabrón Morir que este terrible es sufrir esto Como se ha quedado Míralo El rey de las esquinas Allí, allí va un médico como tal Y otro patrón Un hijo de puta, tío Ponga, tío Mecánico avistado Pero, Perdi Escucha, tú no llevas Oh, vea, como se da mucho Qué poca, tío Vaya tres puñaladas que acabo de pegar, chavalito Mecánico avistado Hay un franco ahí, tío Te vengo, te vengo, te vengo Te vengo, te vengo Te vengo Que los colores no se quita No se quita Te vengo 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 ¡Suscríbete!